Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el reciente 9 de diciembre se confirmó que Cupra entrará a la categoría Fórmula E con el equipo A a partir de la temporada 2023 y bueno, como sabemos la firma automotriz española que ya tenía presencia en otras categorías como la Extreme E o la ETCR ahora también ingresa a la categoría más famosa de monoplaza 100% eléctrico ocupando el lugar que dejó Audi bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde su nacimiento como una firma automotriz propia la Cupra quiso apostar no solamente por los automóviles de ciudad con estilo deportivo, sino también por la competición y además la categoría 100% eléctrica y bueno, con esto, desde su inicio se ha visto coches como el Cupra E-Racer para el ETCR al que siguió el año anterior con el Cupra Tabascan para la Fórmula E y ahora con la vacante que dejó Audi que se centrará en su desembarco en la Fórmula 1 Cupra decidió ocupar su lugar nuevamente en compañía de Sportline como fiel socio en esta aventura y bueno, lo hará aparte sin mucha demora porque su estreno tendrá lugar en la siguiente temporada 2023 con los nuevos coches Gentry de la Fórmula E para compartir protagonismo con viejos conocidos como la japonesa Nissan la francesa DS o la británica Jaguar, pero también con nuevas incorporaciones como la italiana Maserati así como la estadounidense Andretti o la británica McLaren, ahora también como equipo independiente y bueno, la carrera está en el ADN de Cupra y en esta marca salimos a ganar eso es lo que declaró el CEO de la compañía automotriz española Wayne Griffiths en la nota de prensa de la marca automotriz española y bueno, es el momento adecuado es el momento adecuado para dar el salto y unirnos a la competición de vehículos eléctricos más importante del mundo estoy ansioso por ver al equipo ADN Cupra compitiendo en el corazón de la ciudad más emblemática del mundo la Fórmula E es una plataforma de motorsport única resalta nuestra ambición de convertirnos en una marca verdaderamente relevante a nivel mundial con el objetivo de inspirar al mundo desde Barcelona bueno, como sabemos la entrada de esta marca, de la marca Cupra a la Fórmula E siendo una inesperada noticia no deja de poseer bastante sentido porque como sabemos la marca automotriz española no solo se convirtió en la primera ganadora de un mundial de coches de turismo eléctrico sino que también ya estaba presente en la categoría hermana la Fórmula E, o sea la Extreme E precisamente teniendo como socio al equipo ADN y bueno, como sabemos el próximo paso es opuesta por la categoría totalmente eléctrica como no podía otro que entrar en el campeonato de coches eléctricos más famoso del mundo y bueno, lo hará bajo el nombre de Cupra y con el neandés Robin Frinkz y el suizo Nico Müller como sus pilotos oficiales y bueno, la montura como se puede ver en las primeras imágenes de este artículo noticioso con la decoración de la marca automotriz española luce completamente espectacular con una combinación de lo que parece ser su famoso petrol blue con acentos y logos con color amarillo lima y bueno, bajo esta carrocería ya con el diseño del nuevo coche Gentry se esconderá un sistema de profusión con tecnología de la India Mahindra Racing y bueno, como se dice no se tendrá que esperar mucho para ver a una marca automotriz española participando en la famosa categoría de coche monoplaza totalmente eléctrico que va a arrancar de manera oficial bueno, ya arrancó con las primeras pruebas de pretemporada en Valencia precisamente en el circuito y Ricardo Tormo y bueno, con esto me despido, adiós, como y fuera, chao